Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es InfoNegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Teleon. Hasta este domingo los cordobeses vamos a poder votar por las 7 maravillas de Córdoba. Esta iniciativa que desarrollaron la Voz del Interior y la Agencia Córdoba Turismo. Esta es una iniciativa que hace un par de años se hizo a nivel mundial. La vimos en Río de Janeiro hace un tiempo y se nos ocurrió que podíamos hacerla en Córdoba como una forma de revalorizar lo que tenemos. Y durante un mes recibimos más de 1.500 mensajes que contenían a su vez decenas de propuestas de candidaturas. De toda esa enorme lista de lugares hicimos una preselección, luego una selección. Consultamos a especialistas, a gente que conoce sobre patrimonio y llegamos a 30 candidatas. Son 7 maravillas hechas por el hombre, con la intervención de la mano del hombre. De manera que entran, para citar lo más antiguo, las huellas indígenas en Cerro Colorado y entra la remodelación, que también es candidato del Palacio Ferreira de la Ciudad de Córdoba, por citar los dos extremos en cuanto a lo más nuevo y a lo más viejo. Cerro, la marca de tu moto. Os de Virario. Suma confianza. ¿Sabías que ya llegó a Córdoba la computadora portátil más delgada del mundo? De eso te vamos a contar y mostrar el próximo lunes en Infonegocio TV. Ahora nos despedimos, como siempre, hay equipo. Escuela de Maquillaje www.mariejoseprimo.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!